El cuidado que se observa en esta calle se debe en gran parte a los vecinos de la zona. Consciente de ello, el Ayuntamiento ha decidido entregar la bandera blanca de la limpieza a los residentes de la calle Bermúdez en el casco antiguo de Estepona. Con este galardón se reconoce el trabajo y se estimula a los vecinos a seguir dedicando parte de su tiempo a mantener el aspecto limpio y cuidado que esta recién remodelada vía ofrece. Es una bandera a la limpieza de las calles, de los vecinos, de la participación que tienen los vecinos con las calles. Antiguamente se limpiaban las calles, se barrían, se fregaban y eso se perdió y se está recuperando con todo el embellecimiento que se ha hecho en la zona, la remodelación de las calles, pues los vecinos están contentos y la forma que lo expresan, pues cuidando sus calles. Una zona de señora de cierta edad que le gusta mucho el tema de la vegetación, de las flores y tiene un mantenimiento bastante exhaustivo. La actuación del ayuntamiento en el centro, donde se han remodelado más de 30 calles, ha supuesto además que los residentes se impliquen en el cuidado de estas que en unos meses han visto completamente transformadas y libres de tráfico. Me parece estupendo, hija. Es una cosa muy bonita y que estamos muy contentos todos los vecinos. A mí me encanta porque mi calle ha cambiado el 100%, vamos. Estamos muy contentas. Cuidamos la calle, ya que nos la han puesto tan preciosa, pues la cuidamos bien. Limpiamos las macetas y la cuidamos. El pasado año fue la barriada Virgen del Mar donde recayó la bandera blanca a la limpieza incluida en la campaña Actúa Mantén Limpia Tu Ciudad. Gracias. 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 Gracias.